Escúchame mamá Escúchame mamá, tráeme eso para acá Para que te enseñe yo, el verdadero sabor Para que te muestre yo, el verdadero sabor Escúchame mamá, tráeme eso para acá Escúchame mamá, tráeme eso para acá Para que te enseñe yo, el verdadero sabor Para que te muestre yo, el verdadero sabor Escúchame mamá Escúchame mamá ¡Suscríbete! Música 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 Discúlpeme señora, ha llegado la hora Llamala, llamala mujer que la quiere que bailar Llamala, llamala, llamala Llamala mujer que la quiere que bailar Llamala, llamala, llamala Llamala mujer que la quiere que bailar María, sabor Llamala, llamala Llamala, llamala Llamala Música 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 Música